En ese tipo de infracción penal deben concurrir todos los elementos constitutivos y entre ellos es que se demuestre que es real y efectivamente. Vino el Tribunal Constitucional y emite la famosa sentencia 168.13 que cambia el tablero en el tema migratorio y nos obliga entonces a la República Dominicana de nuevo otra legislación fruto de una condena o consecuencia de una condena donde emitimos la ley 169.14 que es la del plan de la ley de naturalización y regularización. La presión, el soft power internacional siempre ha estado presionando a la República Dominicana para que acoja una cantidad de refugiados. Eso es un hecho al que las autoridades dominicanas han tratado de manejar políticamente. Aquí nadie sabe, por ejemplo, quiénes son los decision makers en Haití, quiénes son los líderes en determinados, o sea, cómo hay que canalizar las cosas, con quién. Nosotros no sabemos nada de los recursos que hay en Haití, no sabemos nada de, por ejemplo, su capacidad hídrica, no sabemos nada de los temas medioambientales, nosotros no sabemos nada. Inclusive deportamos personas y no recabamos data. Por más que hablamos del drama fronterizo, no nos cansamos de sorprendernos. Y esto es así porque cada cierto tiempo, y no en un lapso lejano entre cada suceso, surren cosas. De lo último que nos enteramos, por ejemplo, es que Jimmy Cherisier Barbecue estuvo en República Dominicana y de que hay un elemento del vecino país que vive aquí que está fuertemente armado. ¿Qué hace con esas armas? ¿Las vende en República Dominicana a los antisociales dominicanos que andan al margen de la ley o sencillamente las hace llegar a fulano, mengano en el vecino país? Yo no tengo respuesta para eso. Pero con Eliseo Almanzar vamos a seguir tocando este tema. Vamos a seguir profundizando en él. Y aprovechando que eres jurista, te preguntaría si en efecto cualquier presidente dominicano, y en este caso el que nos toca, Luis Abinader, de alguna manera puede ser pasible en el futuro de algún proceso judicial a nivel internacional, por la inobservancia de los acuerdos internacionales que el país como tal asumió con la ONU, incluyendo uno de la década de los 50, en época de Trujillo, en donde el dictador sorpresivamente se comprometió con la ONU en un tema que tiene que ver con el respeto a los refugiados de cara a Haití. Bueno, primero, me hiciste una pregunta compuesta, ¿no? Pero vamos a concentrarnos en el tema de lo más relevante, que es lo del posible sometimiento a persiguiente. ¿Puede existir en República Dominicana un caso tipo Slobodan Milosevic? Sería la pregunta. No, no, no me parece, porque no están configurados todos los elementos. Recuerda que en ese tipo de infracción penal deben concurrir todos los elementos constitutivos, y entre ellos es que se demuestre que es real y efectivamente se están tomando medidas contra una población X determinada, sin ningún respaldo jurídico en el derecho interno del país y sin ningún tipo de, vamos a decir, de observancia de las cuestiones humanitarias. Lo de Milosevic fueron crímenes de leyes a humanidad que incluyeron la pérdida, o sea, la eliminación física de grupos de personas por su composición étnica. O sea que no se ajusta el mismo tipo penal. Ahora bien, la República Dominicana sí puede ser sancionada en los foros internacionales por inobservar las normas. Incluso el caso nuestro más grave, porque las normas que nosotros estamos inobservando son nuestras propias normas, que son la Ley General de Migración. Los procesos de deportación están regulados en la Ley de Migración. Pero regulados, espérate, espérate, porque una cosa es regulados internamente, de forma endógena y orgánica, de acuerdo a nuestro criterio, y otra cosa es que estén organizados, que haya un protocolo interno, pero que ese protocolo interno se fijó fruto de un consenso con organismos internacionales. Especifícame cuál de las dos es. Bueno, nuestra Ley de Migración General de Migración, que es del año 2004, es fruto de una sentencia a la que fue condenada la República Dominicana en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos por un manejo de un caso. Un autobús que iba con unos nacionales de Haití fue interceptado por miembros de los cuerpos armados dominicanos y hubo un tiroteo donde perdieron la vida unas cuantas personas. Eso fue a final de los años 90, a principios de los años 2000. Eso provocó que nos llevaran a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos y ahí se produjo una sentencia condenando a la República Dominicana y exhortándola a que se procediera a legislar con una serie de pautas. Es por eso que se legisla y el presidente Hipólito Mejía, apenas horas antes de entregar el mando, en el año 2004, promulga la Ley General de Migración. El presidente Fernández llega, la encuentra, pero no emite el reglamento, sino hasta horas antes de entregarle al presidente Medina. Y entonces el presidente Medina llega, encuentra la ley y el reglamento, pero entonces la República Dominicana, apenas unos meses después, emite aquella sentencia famosa por la cual nos llevaron a los tribunales. O sea, que en ese caso realmente se puede decir que Danilo Medina tomó el toro por los cuernos. Bueno, él encontró ya la situación donde no le quedaba más remedio que ejecutar la legislación. Ya no se le podía tirar a otro. Exacto. Pero entonces vino el Tribunal Constitucional y emite la famosa sentencia 168.13, que cambia el tablero en el tema migratorio y nos obliga entonces a la República Dominicana, de nuevo, otra legislación fruto de una condena o consecuencia de una condena, donde emitimos la ley 169.14, que es la del plan de la ley de naturalización y regularización, que dio pie a aquel plan y que se ejecutó en la administración del gobierno. Muy esclarecedor eso que acabas de decir. O sea, que nuestra ley migratoria no es, no surge fruto de un proceso crítico interno de nuestra realidad. Y es por eso, como no responde a los procesos políticos espontáneos internos del país, es por eso que hemos tenido problemas para ejecutarla. Porque es una ley que se parece mucho, se parece mucho a lo que era la ley 340-06 de compra y contrataciones, que fue un requerimiento de las autoridades norteamericanas cuando íbamos a firmar el ley de CAFTA. Por eso estuvo engavetada un tiempo hasta que finalmente se ejecutó. Ese es el símil, más o menos. ¿Tiene en verdad la ONU injerencia para obstaculizar que República Dominicana tenga acceso a un préstamo de los organismos internacionales que tanto se dedican a eso? Fondo Monetario, Banco Interamericano, Banco Mundial. O sea, ¿puede la ONU ser una piedra en el zapato fruto de un proceso que ellos entiendan que en el país se irrespetó, según ellos, la dignidad humana? Sí, claro que sí, porque hay una serie de certificaciones que emiten los organismos internacionales, entre ellos la ONU, de cumplimiento de los derechos humanos. Si a un país donde no se respeten los derechos fundamentales, de acuerdo a los estándares de la comunidad internacional, y repito, a su propia legislación, es un país que no es elegible para acceder a ciertos beneficios. Pero sobre todo, sobre todo, el problema, uno de los problemas, o de las situaciones que hacen que la República Dominicana tenga que abordar este tema con más delicadeza, es que nosotros somos un país productor neto de migrantes. ¿Productor neto de migrantes? Claro. Según el Instituto para el Dominicano, el exterior index, en la estadística que publica en su página web, nosotros tenemos 2.8 millones de dominicanos viviendo fuera de la República Dominicana, en territorio de los Estados Unidos, en la principal colonia, y luego en España y otros países del mundo diseminado. O sea que nosotros somos productores netos de migrantes. Si ven, por ejemplo, si se visualiza el número de visados que se emiten a los Estados Unidos, de visa de paseo, Estados Unidos otorga más de 200.000 visas de paseo al año de la República Dominicana, más alrededor de entre 30 y 40.000 visas de reunificación familiar que se otorgan cada año. Y eso es solo a Estados Unidos de migración legal y controlada. Hay otros destinos, como España y otros países europeos y otros destinos en los que los dominicanos emigran. O sea, nosotros nos escandalizamos porque en nuestro vecino país los cónsules otorgaban más de 300.000 visados, pero es más o menos el mismo número de visados que recibe la República Dominicana en otros destinos. Aquí lo que está habiendo es un proceso de sustitución de población. El agarra cuatro y hace millonario 25 millones. El descanario con tres numeritos, hace el quemadito de la lotedón. Puede hacerte rico. Se agarra dos y se agarra tres. Se cuanta mil. Y si yo gano los cuatro. 25 millones. Ay, sí. Y lo quiero más fácil de ahí. Porque el agarra cuatro. Sí. El al lotedón. Combinando tres numeritos. Hace el quemadito mayor. Y es de lotedón. El dominicano se va y entra un sustituto más barato que el que se fue a hacer el trabajo y a llenar el hueco del que se... Pero ¿quién está apoyando eso? ¿Lo está apoyando, por ejemplo, Estados Unidos, Canadá, para hacerle espacio en lo que se conoce como República Dominicana al haitiano porque es preferible en su territorio el dominicano que el haitiano o es un proceso que está estimulando el empresario dominicano para quedarse con una mano de obra más barata? Bueno, es multifactorial. Estados Unidos... El problema de Estados Unidos es su seguridad. Su seguridad interna. De hecho, hace... Cada año, en febrero, se emite el informe de amenazas, de amenazas globales de la comunidad de inteligencia norteamericana. El informe del año antepasado, o sea, 2022, establece como una amenaza a la integridad de los Estados Unidos el problema de la seguridad en su frontera. Y hay un párrafo que se lo dedican prácticamente a la República Dominicana, de ese informe, donde dice que en la frontera se estaba detectando un número inusual de inmigrantes... Haitianos. ...de origen haitiano. Entonces, ellos alegan en ese informe que ese aumento de la migración se debía básicamente a la incomprensión de las... O sea, o a la incorrecta aplicación de las políticas de gestión de refugiados en los países vecinos. O sea, el país vecino de Haití es República Dominicana. O sea, que la presión... El soft power internacional siempre ha estado presionando a la República Dominicana para que acoja una cantidad de refugiados. Eso es un hecho al que las autoridades dominicanas han tratado de manejar políticamente. De hecho, en esa misma reunión que fue donde el presidente Abinader emitió unas declaraciones más... A mi juicio... Más decisivas en este tema donde dijo... Cuando dijo... Y es el único que lo ha dicho en el mundo entero que en Haití hay una guerra civil de baja intensidad en un foro donde se están discutiendo asuntos de refugiados cuando un presidente dice que en su país vecino hay una guerra civil es un contrasentido que ese mismo presidente gestione deportaciones en un país donde él dice que hay una guerra civil. O sea, que Luis Abinader cometió un error en términos de política internacional al afirmar que hay una guerra civil y un poco más adelante decir que iba a deportar. Por supuesto, inmediatamente... Porque ¿en qué marco que se da? ¿Qué contexto que se da esa declaración? Esa declaración se da cuando se está firmando la Cumbre de las Américas que se dio en San Francisco ese año cuando se están firmando los acuerdos para instalar los centros de procesamiento temporal de solicitudes de asilo que se instalaron en Honduras se instaló uno en Colombia y se instalaron en algunos países de Latinoamérica la República Dominicana se negó a firmar ese protocolo no firmó el documento respecto a la migración de esa cumbre y entonces ahí es que se produce esa declaración es como, mira tú no firmas esto pero di esto entonces él no lo firma pero dice eso unos meses después comienza el ACNUR a denunciar precisamente el tratamiento irregular de los migrantes haitianos pero mira quizás siendo un poco justo con el presidente tiene que ser un tacto diplomático muy agudo para detectar eso o sea presidente mira no diga eso porque esta gente está agarrando del tema de la guerra civil para de que hay una guerra civil para justificar las deportaciones y la etiqueta de refugiados así que no nos conviene decir que en Haití hay una guerra civil yo creo que es como pedirle mucho honestamente al presidente yo creo que no es conveniente pero se dijo y es el único presidente en el mundo que se ha referido ni siquiera al presidente de Kenya el presidente Ruto que mandó tropas para una una misión de multilateral de seguridad de estabilidad ha dicho que en Haití hay una guerra civil el único presidente que ha dicho eso es el presidente Abinader y yo no yo no creo en las casualidades en las palabras de los presidentes y mucho menos a ese nivel cuando se están jugando cosas de ese de ese mercado en República Dominicana tenemos ahora mismo un debate hay sectores que hablan de si se quiere xenofobia discriminación y todo eso y uno se pregunta pero caramba y cuál es la conclusión lógica que va a pasar con República Dominicana si se permite este flujo migratorio hay cosas en la vida en lo cotidiano en lo doméstico quizás a nivel filosófico que no tienen discusión que para mí no tienen discusión entonces un flujo migratorio constante para mí no es un tema de que si se tolera que si discriminación no 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 es que ese flujo migratorio constante la única conclusión histórica que ha de tener es la extinción de República Dominicana y en estos 48 mil kilómetros cuadrados y poco más hay intelectuales comentaristas que dudan eso que dudan que el destino manifiesto sea otro pienso que esa es nuestra gran perdición que no exista una postura monolítica en torno a la repercusión del flujo migratorio del vecino país en República Dominicana has reflexionado sobre eso claro que sí a mí me parece me parece que es correcto lo que planteas ahora bien eso es fruto también de nuestra incapacidad para establecer una agenda nosotros no tenemos agenda con respecto a Haití todos los fenómenos que son estructurales por nuestra relación con Haití aquí nos toman por sorpresa nosotros como sociedad no hemos invertido en estudiar la sociedad haitiana aquí nadie sabe por ejemplo quiénes son los decision makers en Haití quiénes son los líderes en determinados o sea cómo hay que canalizar las cosas con quién nosotros no sabemos nada de los recursos que hay en Haití no sabemos nada de por ejemplo su capacidad hídrica no sabemos nada de los temas medioambientales nosotros no sabemos nada inclusive deportamos personas y no recabamos data o sea que no sabemos cuántas veces hemos deportado al mismo haitiano pero y el registro biométrico para qué está no el registro biométrico funciona en la frontera cuando entran al mercado binacional pero yo me refiero a los miles de ciudadanos haitianos que están siendo en los operativos de interdicción que están siendo apresados y están siendo deportados nosotros no sabemos de dónde vienen qué edad tienen por dónde cruzaron nosotros no sabemos nada y ese es un grandísimo problema que tenemos en la República Dominicana para gestionar eso o sea es inexplicable como por ejemplo un hospital en Verón que es en el extremo este de nuestra isla este lleno de ciudadanos haitianos que viven en el extremo oeste o sea cómo cómo llegaron ahí de un extremo al otro de un extremo al otro sin que ningún organismo de seguridad haya sido capaz de detectarlo tú supiste que hay un video de Barbecue en TikTok no sé si lo viste en donde él dice que ya ellos le quitaron friusa a República Dominicana y que ahora van por Punta Cana bueno Barbecue es un personaje yo lo veo lo veo así no me merece mucho crédito pero dijiste algo en la introducción sobre el tema de las armas y sobre recordemos que Haití tiene una conexión muy estrecha hay una diáspora muy importante de haitianos en la Florida los haitianos son la cuarta etnia en importancia en el sur de la Florida son incluso más que los dominicanos nosotros somos la número 6 ellos son la etnia número 4 tienen más votantes tienen más representación representación física de personas probablemente no más votantes eso habría que determinarlo pero son la etnia número 4 en el sur de la Florida no en el estado en el sur me refiero lo que es Miami y hacia el sur el condado de Dayton y esos condados que están ahí son la etnia número 4 y ahí hay un comercio importantísimo y recuerda que el departamento de estado hace año y medio aproximadamente publicó un informe que decía que las armas pasaban por aquí y mucha gente se escandalizó por eso pero hay que recordar que mucha de la carga que va a Haití pasa en tránsito por República Dominicana que no es revisada en los puertos dominicanos porque no es el puerto de destino es revisada cuando cruza la frontera pero dale para atrás porque así como quien no quiere las cosas es un tema vamos a ver Haití mandan cosas desde otros países que pasan por República Dominicana así es y como son para Haití aquí no las revisan no y tú estás sospechando con cierta razón que es muy posible que en esos cargamentos que no revisan en República Dominicana porque van para Haití ahí vayan cosas pueden ir cosas ok pero es muy probable y pregunta que yo hago pendejamente y es que acaso se quiebra o se viola el derecho internacional cuando República Dominicana decide pasarle un escáner a eso es que es que esa es carga que va en tránsito República Dominicana no tiene la aduana dominicana no tiene por qué revisar eso un problema de seguridad del país de destino ellos son los que tienen que revisarla cuando entra a su destino ok ok pero mira que fácil te lo voy a poner está bien vamos a y sigo en ese punto vamos a presidente por ejemplo y estas cosas estos furgones que pasan por aquí estos trailers contenedores que son para Haití no se revisan y el presidente está viendo que en Haití se están armando el presidente y estas armas de donde están saliendo y el presidente ha ido a los furgones espérense y no lo podemos revisar no presidente eso que nunca ok pero mira no se debe pero podemos no se debe pero podemos y para hacerlo más de estado todavía y te lo voy a justificar si el gobierno dominicano hace tantas cosas a oscuras a escondidas de la ciudadanía la dominicana porque no puede revisar con rayos esos furgones a escondidas de Haití que con toda seguridad no lo revisa porque no podemos convertir esa revisión en un tema de seguridad interna en un tema de seguridad nacional me parece a mí una inobservancia por no decir irrasiblemente estúpida supina dos razones número uno no existen dos derechos internacionales no existen dos derechos migratorios son derechos para haitianos y un derecho para el resto del mundo tú conoces la frase de Thomas Kelling el autor de arms and influence uno de los teóricos más importantes del siglo XX en temas de seguridad nacional y militarismo cuando plantea o cuando reformuló aquello de si tú tienes poder tú no necesariamente tienes que verte abocado a atacar si tú tienes poder si tú puedes hacer daño tú puedes negociar que sepa yo que sepa yo república dominicana tiene más poder que haití es probable que creamos eso que sepa yo claro y que sepa yo también ahora tampoco tampoco nosotros sabemos si es cierto que no se revisan porque probablemente se revisan esos contenedores si es que llegan porque es una todo esto pero allá en haití todo esto cae en el campo de la locuración probablemente aquí a mí no me importa ok a mí me importa que lo revisen aquí probablemente se revisan aquí y se sabe que están pasando o sea tú dices que aquí ya se sabe lo que está pasando a Haití y se sabe que son armas o sustancias ilícitas es una posibilidad es una posibilidad no lo afirmo pero tampoco lo descarto fíjate como un dato un dato burocrático un dato periférico por lo menos en mi etos de analista es algo sumamente esclarecedor y preocupante que hacia Haití llegue supuestamente mercancía usando a República Dominicana como espacio de tránsito y que por lo tanto aquí no se revisa y que se supone que allá sí para mí ese es un dato muy importante dentro de la problemática yo ignoraba eso ignoraba que fuese así pero para mí ese es un punto importante el tránsito aduanero se practica es una es una práctica de comercio ilícito validada por el derecho internacional y los puertos dominicanos sirven para para eso ¿por qué República Dominicana tiene que confiar tiene que verse con peligro confiar en un país que no ha cumplido un solo de los acuerdos que ha asignado con nosotros estando de Haití ¿sabes por dónde voy? sí o sea nuestra relación con Haití tiene que ser de total desconfianza en todos los aspectos ¿de dónde viene? ahí revisen eso eso es tema de seguridad nacional si viniera de Haití sí dime si viniera de Haití sí pero va hacia Haití o sea nosotros en eso no tenemos que mucho interés porque también hay una cosa la relación de nosotros es en términos comerciales me refiero es favorable a la República Dominicana nosotros no traemos nada de Haití sin embargo le vendemos cientos de millones de dólares entonces otra cosa es el problema humano de tránsito de personas que nosotros no lo tenemos regulado porque tenemos que partir de la realidad dominicana hay conceptos que se yuxtaponen que no que no necesariamente son lo mismo movimiento de personas migración y ciudadanía no es lo mismo no es lo mismo los tres responden a una facultad soberana del estado que es el diseño de su población o sea la República Dominicana decide quién vive aquí y bajo qué condiciones y quién es quién es ciudadano y bajo qué condiciones y quién entra y quién sale esos son los tres niveles que están justa puestos y la gente entiende que es lo mismo pero nosotros realmente no hemos sido capaces de gestionar eso y estamos pagando la consecuencia de una migración descontrolada además hay un Consejo Nacional para las Migraciones que el que determina debe determinar las políticas migratorias nosotros no sabemos cuántos cuántos ciudadanos haitianos necesitamos al año y qué tipo de ciudadano y cómo lo vamos a cómo vamos a regular a regular su entrada entonces eso es una realidad que cerrando la frontera por ejemplo o cerrando los consulados no se va a tener el tráfico humano de hecho los números están ahí y la evidencia salta a la vista o sea tú estás diciendo no sé si escuché mal que si se tumba el negocio de la venta de visados en los consulados dominicanos en Haití como quiera el problema seguiría igual claro claro que sí y peor y peor porque las 300 mil visas que se se otorgaban vamos a decir para no usar la otra palabra que se otorgaba en Haití pasaban por cierto proceso entre comillas de de registro aunque era un sello que le ponían los pasaportes cuando usted pagaba el importe ahora eso se puede perfectamente digitalizar se puede registrar para que usted le den una visa tiene que tener un pasaporte y eso es un principio de una identificación esa es la entrada legal que se debe estimular por ejemplo anunciar como un logro que solamente han entrado 9 mil ciudadanos en los primeros seis meses de este año por los cuatro puntos fronterizos anunciar eso como un logro del gobierno donde entraban casi 300 mil al año a mí no me parece que eso sea tú sospechas que entraron entonces 291 mil que no están registrados no yo no te diría que 291 mil pero yo sé que entraron más de 100 mil sin registrar porque están o sea con un pasaporte haitiano es prácticamente imposible entrar ahora a la República Dominicana un por ejemplo una persona que quiera ir a Puerto Príncipe o a cabo haitiano en avión tiene que ir a Miami porque el tráfico aero comercial está cerrado eso es inexplicable es inexplicable sin embargo los vuelos de evacuación de gente que rentaba helicópteros rentaba aviones privados esos vuelos llegaban llegaban aquí sin ningún problema con las autorizaciones o sea esos son pequeños ejemplos de nuestro doble discurso de dar con el manotazo en la mesa y entonces abrir la puerta por el otro lado bueno Eliseo excelente tremendo esto que has colocado sobre la mesa acá en impolíticamente correcto sabía yo que algún maco iba a salir de esta conversación gracias por tu participación y a ustedes gracias por mantenerse hasta la parte final de esta conversación suscribanse activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo ok resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requiere asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361 de ע titles a la la c y quien enAyuda Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.